Soy de la tierra que arde En mañanas y tardes Bordeando el lago Araú Soy de allí En el grito de anchas calles Donde solía mi madre Llevarme hasta la escuela Y sonreír Y cuando uno se aleja Ya lleva en la maleta El pasaje de vuelta hasta aquí No hay tiempo ni distancia Estás en mi memoria Si es volver a la infancia Y ser feliz Villamotes son mi pueblo El lugar donde nací Vos de adentro chacareras Y en el río canto así Ella, ella, ella Vamos Bolivia, vamos Sevilla Montes Es tu oportunidad Vamos a salir adelante Música 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 Gracias por ver el video.